Es mejor tratarnos, ve, no burlarnos, no reñir Demanar ayuda y ser feliz Todos tenemos algún defecto, porque todos no son perfectes Dona libertad a las personas, a los compas Y este tiempo aprende a vivir después, no será No te quedes parado y actúas si algo te trata mal Parla del que veus y ayuda, eso es la amistad Es mejor tratarnos, ve, no burlarnos, no reñir Demanar ayuda y ser feliz Todos tenemos algún defecto, porque todos no son perfectes Corre a pels teus somnis, menja música y colores Balla en pes y goyes, dorma en nubos, plens d'amor Dígula si em necesites y aprende a confiar Parla del que veus y ayuda, eso es la amistad Es mejor tratarnos, ve, no burlarnos, no reñir Demanar ayuda y ser feliz Todos tenemos algún defecto, porque todos no son perfectes Es mejor tratarnos, ve, no burlarnos, no reñir Demanar ayuda y ser feliz Es mejor tratarnos, ve, no burlarnos, no reñir Demanar ayuda y ser feliz Todos tenemos algún defecto, porque todos no son perfectes Corre a pels teus somnis, menja música y colores Balla en pes y goyes, dorma en nubos, plens d'amor Dígula si em necesites y aprende a confiar Parla del que veus y ayuda, eso es la amistad Es mejor tratarnos, ve, no burlarnos, no reñir Demanar ayuda y ser feliz Del enemigo algún defecto, porque todos no son perfectes Es mejor tratarnos, ve, no burlarnos, no reñir Demanar ayuda y ser feliz Demanar ayuda y ser feliz Todos tenemos algún defecto, porque todos no son perfectes Wow, 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 wow